Música ¿Y qué materiales? O sea, ¿qué minerales? Es lo que te iba a comentar. La obsidiana es vidrio volcánico, es lava volcánica que después de cierto tiempo el volcán deja de estar inactivo, se endurece y se hace vidrio volcánico. El V es muy resistente, la obsidiana principalmente la vamos a encontrar en 5 tonalidades diferentes, quiero que pongan mucha atención porque esto es importante, la negra, la dorada, estas vetas de la obsidiana es natural, nosotros no se la agregamos, la plateada, o sea ahorita el sol no nos ayuda mucho pero en realidad sus colores son la marrón y el arco iris. 70% algodón, son muy resistentes, se pueden lavar a mano, a máquina, agua fría, agua caliente y no les pasa nada. Miren, toquenlos, son muy resistentes, estirenlos. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, 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 miren ¡Gracias! 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 Ahora les voy a dar una pequeña explicación sobre esta planta Esta planta se llama maguey El maguey nosotros le vamos a sacar varios beneficios Pero para sacárselo primero hay que dejar que la planta madure ¿Cómo sabemos cuando la planta madura? Bueno, cuando la planta ya está de este tamaño A una edad aproximada de 7 años Esta planta en realidad llega a durar de 12 a 14 años de vida Bueno, lo que intento hacer es sacar el meyolote Pero como pueden ver está muy difícil Porque es la capa de hasta arriba, está algo complicado Pero ahorita lo voy a lograr Ok, bueno, les comento Este es el meyolote, ¿verdad? Mediolote Nosotros, como les decía, cuando esta planta madura A la edad de 7 años aproximadamente Le cortamos el corazón El corazón se llama meyolote, es esta parte Nosotros le cortamos el corazón para varias cosas Primero los voy a invitar a que suban uno por uno Adelante Y vean ese ¿Vean cómo les comentaba el corazón? Con un instrumento que les va a mostrar Bueno, estas pequeñas espinas Se las voy a quitar porque voy a empezar a trabajar con este material Y me puedo explicar Pero nuestros antepasados con ellos Ellos hacían con estos sus tatuajes Pero no eran tatuajes como hoy en día Sino ellos le llamaban escarificaciones Era simple Empezaban a levantar la piel Como pueden ver ya viene en forma de ganchito Bueno, nuestros No sé si han escuchado hablar de los códices antecas O de los códices de la cultura maya Bueno, eran unas pequeñas extensiones Eran grandes extensiones de meyolote En la cual ellos escribieron cómo fue su historia Ok, lo que hacían era simple Yo lo voy a hacer con una tinta, ¿no? Esto que le voy a escribir ya no se va a borrar Este papel o papiro Fue el primero que existió en Mesoamérica Y se llama meyolote El meyolote fue en el que se escribieron los primeros códices De nuestras culturas Madre de la cultura De las culturas Si alguien gusta extraerlo Jálelo, jálelo Y con esto, o sea, son unas cosas deliciosas Que ojalá vendrán aquí Se cortaban para ofrecerlo a los dioses Esa sangre sagrada Ok, pero no es todo El mayor beneficio que vamos a extraer de esto Y no todos conocen Es esto, chicos El primer hilo El primer hilo lleva el nombre de Ixle El Ixle es esta fibra Tóquenla Tóquenla El correo ¿Qué pasa? ¡Ah!